Mi nombre es el Dr. Antonio Aponte, urológo de la Clínica Central Cira del SIA en La Habana, Cuba. Acabamos de presenciar una brillante cirugía con la técnica infrapúbica del implante de prótesis peniano hidráulico que nos da muchas ventajas sobre el abordaje de los cuerpos cavernosos, también para el posicionamiento del reservorio y realmente es una técnica muy práctica y muy eficaz, sobre todo en pacientes con fibrosis de los cuerpos cavernosos, pacientes con postprostatectomía radical o postistectomía. Es una técnica muy eficaz, como había dicho, y una técnica muy rápida, un abordaje menos invasivo, un abordaje muy limpio, no nos da posibilidad prácticamente nula de infecciones.